qué tal chicos mi nombre es rubert ruiz y esto es que a mí de deus estamos aquí en el canal donde hablamos únicamente de fermentados y como ya he anunciado por instagram hoy vamos a hablar de un experimento que hicimos muy muy especial vale en este caso el experimento es un guarapo de café pero no de café de lo que nosotros entendemos de café sino de la parte de las cerezas del café vale el café para los que no saben bueno para que no lo sepáis es parecido a una cereza donde dentro lo que nosotros consumimos que es lo que nos tomamos el café la infusión que nos hacemos eso es la semilla vale entonces eso se torrefacta y se pone con unas tostadoras se vuelve oscuro y de esa oscuridad después hacemos esa infusión vale que pasa que la otra parte normalmente se tira vale que es la parte que sería la pulpa y la piel esta parte nosotros gracias a kim que es un amigo nuestro barista vale kim o seis work de kim barista crack del café nos ha dado esto de aquí vale no sé si se ve son estas cerezas completamente deshidratadas vale que esto normalmente ahora se está poniendo un poquito de moda de hacer infusiones vale porque el toque que da es muy frutal es como aciruela un poco a pasar vale entonces que hemos hecho nosotros hemos cogido esto lo hemos infusionado por un lado y le hemos añadido caña de azúcar vale azúcar refinado no muy 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 refinado vale uno que es eso un poquito oscurito entonces eso hemos cogido agua hemos con esta infusión hemos puesto el azúcar y lo hemos fermentado alcohólicamente con levadura de pan vale en este caso nos ha salido esto de aquí que ya está casi prácticamente fermentado aquí se puede ver el pozo de levaduras muertas que hay y esto tiene una relación aproximadamente de cuatro o cinco grados de alcohol vale ya que hemos querido hacerla bastante suave alcohólicamente y tiene un sabor increíble increíble en cuanto a gusto es una cosa completamente diferente no tiene los gustos a café tiene un gusto más a ciruela a pasas a notas eso más añejas vale de el secado de esta fruta esto es una de las posibilidades que se pueden hacer hay muchísimas en nuestro curso integral aprendemos esto de cómo poder tratar productos y hacer cosas tan extrañas como esta pero ahora estamos anunciando otro curso tenemos un curso online y otro presencial hablando de cómo pueden afectar las alimentaciones en el café vale el café es un producto fermentado en sí vale hay una pacificación bueno hay una hay un fermentado en sí hay un proceso de cuando se recolecta que se fermenta que se ponen unos tanques se dejan fermentar o se ponen al vacío se hace una fermentación carbónica entonces estas son las cosas que veremos en este en este curso y el cómo poder mejorar eso el proceso de el origen vale este curso sólo vamos a hacer una vez en presencial y en siete días se cierran las inscripciones entonces si os queréis apuntar abajo tenéis el link a la página y nada más nos vemos pronto hasta la semana que viene a otro día más en camino de deus seguir nuestro blog y ya sabéis cualquier cosa dejar un comentario y os contestaremos en lo más breve posible chao chao nos vemos